La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía a través de su centro de producción viene participando con su stand en la Feria Agroindustrial y Artesanal Viva San Juan 2023 que organiza la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo y que se desarrolla en el Boulevard del Girón Tacna, ofertando una variedad de productos orgánicos elaborados con insumos propios de la región. Tenemos néctar de cocona, néctar de taperiva con carambola, yogur frutero de piña y cocona, cerveza artesanal, chifles picantes con ají charapita y mucho más. Los jóvenes Josué Saavedra, Araceli Sánchez, Circe Enciso y el doctor Carlos Quintana son los responsables de este emprendimiento y los estarán esperando hasta el día viernes 23 desde las 9 de la mañana. En esta Feria Agroindustrial y Artesanal 2023 visite el stand de los productos UNIA y así apoyará a promover el consumo de productos regionales. La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía, UNIA, venimos participando a través de la Escuela de Ingeniería Agroindustrial. Estamos trayendo esta vez productos elaborados por los estudiantes para poder mostrar y poder dar a conocer al público lo que la UNIA viene produciendo. Tenemos acá néctar de cocona, néctar de chifles con ají charapita, tenemos yogur frutado, yogur griego y también el néctar de carambola que estamos mostrando al público, producto del trabajo de los alumnos que han venido desarrollando para poder presentar en esta oportunidad. Es una oportunidad para hacer presencia como universidad y mostrar a la sociedad ucayalina que la universidad viene produciendo, viene enseñando los conocimientos básicos y también para poder nosotros poder procesar y dar una idea de lo que es la carrera de agroindustria en esta oportunidad. La materia prima que estamos usando para este tipo de procesos son materias primas de la región, como ya lo dije, como ya lo mencioné, viene a ser la carambola, la cocona, la jicharapita, el plátano que produce acá en la región, con un objetivo de poder industrializar en algún momento y que los alumnos tengan la iniciativa para poder realizar su propio emprendimiento una vez egresados de la universidad. La tendencia en estos últimos tiempos es dar prioridad a los productos orgánicos y creo que en el futuro esto va a tener mayor demanda, puesto que los productos con demasiados conservantes suelen tener efectos nocivos para la salud de las personas, hasta en algunos casos llegan a ser cancerígenos. Debido a eso, lo que ahorita estamos promoviendo es el uso de recursos naturales y evitando los insumos químicos que mayormente se venían usando hace un tiempo atrás, pero ahorita acá todo lo que puede ver es naturalmente orgánico. El doctor Jorge B. Alvarado, presidente de la Comisión Organizadora, y el doctor Carlos González Añorga, vicepresidente de Investigación, acudieron a la Feria San Juanina, que se lleva a cabo en el Boulevard del Girón Tacna, respaldando con su presencia a estos jóvenes profesionales emprendedores egresados de nuestra Casa Superior de Estudios. Unía, vamos más.